Vos me viste hace un tiempo cuando yo iba a la radio, ¿no? ¿A qué radio? Cuando yo dejé de trabajar en Evasta Cosi, estaba todavía Lourdes. ¿Te acordás? Sí. Y fui a una radio, te pregunté por Lourdes porque me habían dicho que se había suicidado Lourdes. No, no, sí. ¿A vos también te dijeron lo mismo? No, no. ¿Vos la viste de vuelta? ¿No la viste más? ¿Pero se suicidó o no se suicidó? La vez que yo fui a la radio, vos me dijiste también, te habían dicho. ¿Me habías dicho que se suicidó Lourdes? Sí, no me acuerdo. ¿Me habías dicho que sí? No, no, señora. Uh, perdón, ¿eh? Disculpe la molestia. No hay problema. Feliz día, ¿no? Demasiado. A ver, sigue. Sí, a ver, sigue mañana. Hasta la luz, no podemos ver el caliente. Allá me están dando un foro por alzal y está ahí una guía, está loco, se llamará. Ah, para tanto. ¿Tu viejo trabaja de encargado ahí en la esquina de Bastacossi? ¿Qué? ¿Tu viejo labura de encargado de edificio? Sí, pues no, no de Bastacossi. ¿En la esquina? Sí, no. Yo puedo, chicas. Cuando lo podés, lo podés. Vos vamos a ver. Ah, mirá. ¿A mí, a Tamara la llegaste a conocer? No. Trabajó en Bastacossi. Tamara es la chica que me dijo que Beto, ¿te acordás el dueño? Sí. Decía que Beto se quería propasar con ella siempre. Ah, no sé. Pero esas minas después no están en el otro Bastacossi. Claro, se había ido para el Belgrano. Tamara se había ido para Belgrano. ¿Tienes una hija, no? Sí, la conociste, entonces. Sí, sí, sí. Si, mirá, el gato me mandó para allá. Ya me marchiste. Usted quedó tallado. Le decías que no conocía una verga. También, Lourdes también la conoció. A lo mejor le decís, me parece que no lo acuerdas de muchos. Yo la acompañé hasta a Libertadora Lourdes. No sé, todos me dijeron que se había suicidado. ¿Vos también? No, yo te agradezco, tengo que laburar. ¿En un cigarro? Ojalá.